y amiguitos bienvenidos a otro vídeo hoy vamos a jugar en la arena de secreta o la harmony arena secret vamos por aquí a ver aquí está la arena se cree y lo vamos a ver aquí está el de asiente que vamos a ver aquí que me sale aquí dice sesión en progreso dice bienvenido a la arena este es el progreso de la tierra más trophies para las batallas que desbloqueas cerca rewards dice como ahí no entiendo esta parte no entiendo vamos a ver aquí me ex vamos a ver qué dicen vamos se encuentra tú el usuario para el reto lea der boar vamos a ver algo se carga este es el de ador aquí puedes ver los otros usuarios o jugadores escoge el jugador de en la arena o en la tierra y cual es el toco a ver usbate le vamos a ver es donde encontrarás los retos los peligrosos retos aquí encuentro los retos del primero para ahora ahora dice en next bueno comienza el de clic en batalla y este que más poderoso que el nivel 88 vamos a ver qué pasa y el nivel 88 si nivel 88 es una mujer démosle con este porque después carga y tengo para otro combo 34.6 por mil 34.6 por mil 34 mil seiscientos bien vamos a ir bien vamos a ir henky dama bueno a mí no me bajó mucho porque tengo protección vamos a darle otra para bajarle más 3200 aquí le disto sería a saber 3200 dividido para mí 3.2 bienes 3.2 bien vamos a ir seguro ella entonces entonces te voy a dar tus rayas 76 mil 400 litros vamos a hacer 76 mil 400 dividido para mí 76.4 bien bien hecho bien jugado con la henky dama vamos a ver ítems vamos a ir un ítems fallaste y yo si te elimino 4.31 litros dividido para mililitros 4.31 litros 4.31 por mil 4.310 bien te quedaste sola vivísima te voy a dar un ataque simple para que cargue mi elixir entonces aquí sería 3.256 a litros dividido para mil 3.25 3.25 3.256 bien conversión primer nivel completado vamos a ver otro ok 2.256 cuando henky dama quiere bajarnos a los 2 pero 3.256 miligramos a gramos Entonces debo dividir 89.520 dividido 89.520 dividido para 1.000, 89.52. Bien. Oh. Igual te voy a seguir atacando. Te voy a dar con fuego. No, este mismo. 105.75 kilogramos. Dividido para 1.000, 105.75. Punto. 105.75. Ah, me equivoqué. Clare. Comenzamos en 105. Toca multiplicar. Punto. 75 por 1.000. Ahí sí. Perdón, perdón. 105. Listo. ¿En serio vas a comer otra cosa? No, no hizo nada ya. Entonces ahorita te voy a lanzar una bolita de fuego. ¿Qué te parece? 53 kilogramos a gramos. Entonces, 53. 53. Para asegurar. 53.000. Bien. Ganamos. Uy, poderosísimo. Vaya nada más. Bien. Y a un nivel 88. 5.% Buena 18.u1. Hay que beber. Yen a un nivel 80.u1. Yen a un nivel 100.u1. poderoso poderoso interesante bien hasta hoy estamos bien ese es lo vamos a ver otra cosa acá y esta piedra de aquí que es visite la isla vamos a estar la isla la isla donde estaba o sea que si peleaba otra se activaba la siguiente interesante eso lo veremos en el próximo vídeo